El automovilismo es el deporte que tiene mayor respaldo de público en cada jornada, e igualmente una importante participación de pilotos. Su asociación, Apimag, está funcionando hace un año y medio. Los directivos de los pilotos se reunieron con el alcalde para pedir su apoyo en gestiones y poder contar con los elementos necesarios en cada fecha. Es para hacerle una presentación de lo que estamos haciendo, de la forma que funcionamos y algunas peticiones que son muy importantes, sobre todo para la seguridad de los pilotos en pista y toda la gente que participa a su alrededor, como ser público, el equipo mecánico y todo, que son contar con bomberos y contar con el equipo de ambulancias en el autógrafo. Al igual que el 2016, este año se contempla la disputa de siete fechas. Se destacó que el año pasado se reunió a cerca de 100 pilotos, en eventos que tuvieron masivo respaldo de público. La primera jornada está programada para el 25 de marzo.